Hola, mi nombre es Lucía Shelley y el día de hoy voy a leerte un cuento muy interesante que se llama R es para respirar, escrito por la doctora Melissa Monroe Boyd. ¿Listos? A es para abrazar a una persona que te da confianza. Un abrazo cariñoso de un familiar o amigo de confianza es muy reconfortante. B es para bailar. Demuestra tu alegría al moverte. C es para comunicar los sentimientos en un diario donde escribes lo que piensas y lo que sientes. El escribir en un diario te ayuda a expresar tus emociones, a comunicar tus sentimientos y resolver problemas. D es para desconectarte de los electrónicos. Toma un descanso de los electrónicos para relajar tu mente. E es para escuchar música, escuchar tu canción favorita, las olas del mar, las cascadas o los pajarillos cuando cantan. F es para hacer un frasco de brillo o alguna manualidad que te guste. Pero si vas a hacer un frasco de brillo, necesitas agua, brillo, pegamento, colorante de alimentos. Dos, crea, mueve y relájate al mirar el brillo al caer. G es para guardar los juguetes y organizar. El limpiar y organizar te relaja y te calma muchísimo. H es para hablar de los sentimientos. Para sentirte mejor, comparte tus sentimientos y háblalos con una persona a la que tú le tengas confianza. Y es para imaginar tu lugar favorito. El mío es en la playa, pero hay personas a las que les gustan las montañas, el bosque. Hay muchos lugares maravillosos que tú te puedes imaginar. Imagina tu lugar favorito como la playa, como un lugar calmado y relajante. J es para jugar deportes. La actividad física ayuda a liberar el estrés y eleva tu autoestima. La K es para practicar karate. El karate ayuda a descargar el exceso de energía y te ayuda a la concentración. El E es para leer. El leer relaja tu mente. M es para relajar los músculos. Lentamente tensa y relaja cada grupo de músculos en tu cuerpo. La cara, las manos, los brazos, el estómago, las piernas y los pies. N es para contar hasta el número 10. Cuenta lentamente hasta el número 10 mientras piensas en calmarte. N es para expresar cariño por la naturaleza. Enfoca todos tus sentidos para apreciar la naturaleza alrededor de ti. O es para orar. El orar puede ayudarte a traer tranquilidad a tu cuerpo y a tu mente. P es para pintar. El dibujar o el pintar ayuda a expresar tus emociones. A mí me gusta mucho pintar. La Q significa quererte. Me gusta mucho cuando los niños pueden decir de sí mismos yo soy inteligente, yo soy excelente, quiérete a ti mismo. El llenar la mente con palabras positivas ayuda a subir tu autoestima. R es para respirar. Inhala profundamente a través de la nariz y exhala por la boca lentamente. Ese es para sonreír y ríe. El reírse y hacer chistes a tus amigos o a tu familia ayuda a relajarse. T es para tomar una siesta. Los niños toman siestas, pero también lo hacen los adultos y las personas mayores. El tomar una siesta ayuda a relajarte y a tomar nuevas energías. La U es para comer uvas y otras frutas que te gusten mucho. El comer buenas opciones alimenticias como las frutas es saludable para tu cuerpo y para tu mente también. La U es para crear un tablero de visión de lo que tú anhelas, de tus sueños, de lo que tú esperas. Crea fotos y palabras para expresar sentimientos y pensar en las metas que tienes en el futuro. La W es para jugar con widgets que en español significan juguetes o herramientas o cosas y otros juegos con un amigo. Diviértete con tus amigos jugando con juguetes y cosas que te gustan y también con juegos de mesa. Es muy divertido. La X es para tocar el xilófono y otros instrumentos musicales. Diviértete tocando un instrumento musical que te guste y que te haga feliz. Hay muchos niños que cuando son pequeños tocan la flauta o tocan el piano o tocan la trompeta. ¿Qué instrumento te gusta a ti? Yo cuando era niña estudié piano. La Y es para yoga. El hacer yoga relaja la mente y también libera la tensión del cuerpo. Hay mucha gente a la que le gusta hacer ejercicio para relajarse. Además, estás en contacto con la naturaleza y pasando un buen tiempo con tu familia. La Z es para descansar. Descansa bien y toma una siesta para relajar las emociones. Es muy importante dormir por lo menos ocho horas cada noche para que descanses. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. La moraleja de la historia es que hay muchas maneras para tú estar relajado, para estar calmado, para expresar tus emociones. Yo le doy muchas gracias a la doctora Melissa Monroe Boyd que me pidió que hiciera este libro para ustedes. ¡Gracias! Si te gustó este video, dame tus comentarios, dale like al video y suscríbete a mi canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!